¿Perú ha perdido contra Canadá? Sí, acaba de perder contra Canadá, pero ¿el partido de Perú ha sido malo? Un saludo a todos estos futbolos relativos a tu canal de fútbol favorito y en el vídeo de hoy vamos a comentar la derrota y prácticamente la eliminación de Perú sobre Canadá 1-0 con el gol de Jonathan David. El equipo peruano ha perdido en Kansas 1-0 frente a Canadá, no le vamos a ganar a Argentina y creo que ni siquiera a empatar, así que es... crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, Perú venía de hacer un buen segundo tiempo contra Chile, un buen partido, para mí ha sido hoy un buen partido de Perú, pero ha habido detalles que han marcado el partido. De todo esto y mucho más hablamos en el vídeo de no te olvides suscribirte y activar la campanita. Ey, antes de comenzar el vídeo no te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te inviertas ningún vídeo de este canal. En este canal puedas encontrar contenido variado como fútbol europeo y fútbol sudamericano, con mención especial a Sporting Cristal y a la selección peruana. Así que, obviamente, si alguno de tus amigos le gusta el fútbol en general, no dudes en compartir este canal. Y así, mucho más que decir, comencemos con el vídeo. Bueno, antes de nada quiero decir, Perú para mí se eliminó de la Copa América. Después de 29 años vamos a quedar eliminados en fase de grupos, o en la primera fase de una Copa América. Bueno, fue bonito mientras duró, ¿qué voy a decir? Es decir, se veía venir no por Fossati ni por su planteamiento malo ni nada, ¿no? Pero es verdad que todo el mundo lo veía venir, que era muy posible. El grupo era jodido. Canadá un rival físico. Chile con Gareca. Argentina campeón del mundo. Y, pues, nos ha tocado pagar los platos rotos. Y, en este caso, de la derrota de Canadá. Y, pues, ahora nos han ganado ellos a nosotros. Y, pues, estamos hechos. Perúido con Garece en el arco. Que sin él, la verdad, este equipo se cae a pedazos. No ha hecho mal partido Garece, pero tampoco ha sido espectacular. Pero, bueno, al fin y al cabo es el agrio titular de la selección. Araujo, que ahora hablaremos de Araujo, por supuesto. Zambrano y Cane en los tres centrales. Cartagena, Peña y Quispe los tres en medio. Por una banda, Polo. Por la otra banda, Marcos López. Y arriba, La Padula y Flores. La primera parte de Perú es, creo yo, mejor que la segunda parte de contra Chile. De lejos, pero de lejos. O sea, tanto es así, que en el peor momento de Perú, y, obviamente, en el mejor de Canadá, Perú tiene una de la padula, clara. Que la padula le pega, le pega muy al medio y atrapa a Crepo de manera bastante fácil. Después Perú tiene más, tiene varias. Hay un, bueno, la jugada de uno de los goles, o una de las jugadas más claras del ataque del equipo peruano, la jugada de Flores por el medio, por donde juega el 10, en la media luna del área. Flores jala tres o cuatro jugadores canadienses, lo deja a Quispe solo, se la da a Quispe, y Quispe le pega. Creo que le pega bien, pero no le pega del todo bien. Si Quispe le llega a pegar bien esa pelota, es el gol, es el gol de Piero. Y creo, sí, su primer gol con la selección, seguro. Bueno, oficial, porque le metió un gol a la República Dominicana. Quispe tuvo una ahí, no la pudo concretar. Y bueno, le anularon un gol a la padula, que obviamente ese gol es totalmente válido que lo anulen, estaban fuera de juego. Después la padula tiene otra, un tiro libre, lo cobra Peña, se la da a la padula, y como un penal en movimiento, pero fuera del área, o sea, en la media luna, le pega y se le va por poco a Jan Luka. Lo que me quiero que haga de la primera parte es esto. La padula ha sido, hay la padula, Perú ha sido superior, ha sido superior a Canadá. Obviamente, ellos han iniciado el partido tirándonos el físico encima, porque obviamente el físico de los canadienses es mucho mejor que el nuestro. Pero Perú se va acomodando la cancha. De Garesse no voy a hablar mucho, porque Garesse es titularmente un aparecido. Zambrano, correcto como siempre, Araujo, bien. Ahora hablaré de la jugada de Araujo. Callens, bien. López, muy bien. Polo. A ver. Por ahí que se asoció un poco mejor con Peña. Peña, muy bien. Yo creo que Peña agarró mucha confianza y Peña es el 8 por derecha de la selección, sin duda alguna. Cartagena, espectacular el partido de Cartagena. Hace sentir al hincha que no extrañamos a Tapia. Es una locura. Quispe, bien. Quispe yo creo que ha estado algo mejor en la labor de organización, de creación de juego, asociándose con Marco López. La verdad, bastante bien. Lapadura, bien. Y Flores, mejor que el partido con Chile. O sea que por ahí, bien. Bueno, desde aquí quiero decir, ojalá ese árbitro se encuentre bien. Al minuto 47, 48 le ha dado un golpe de calor a un linier, al que estaba en el lado izquierdo de Crepó en la primera parte. Espero que se encuentre bien, porque la verdad le ha dado un golpe de calor bastante fuerte. Lo han tenido que cambiar, evidentemente, al descanso. Y nada, esperamos que esté bien. Segunda parte. Perú ha salido con una actitud buena. O sea, Perú seguía plasmando su superioridad a Canadá. O sea, bien. No tenía ocasiones, pero llegábamos y tal. Y bueno, por ahí Perú lo hacía bien. Hasta que llega la jugada que marca el partido. Para mí lo marca. Bueno, antes que decir, en el descanso para Canadá entró el jugador del partido. Schaffelberg. Este muchacho no sé dónde juega, pero es una bestia. Por la parte izquierda, literal, forzó la expulsión de Araujo. Hizo un jugador para el gol de Jonathan David. Impresionante. La jugada de la expulsión de Araujo. A ver. Con una mano en el corazón. Con una mano en el corazón, lo digo. Esa jugada, objetivamente hablando, no es roja. La razón, muy sencilla. Araujo toca primero la pelota. Evidentemente, si Araujo, o si no hubiera mejor dicho, un balón de por medio y le hace semejante planchazo, es roja directa totalmente. Vamos a hacer una analogía. Una analogía que la hice en stream. El codazo de Zambrano, en la primera fecha de la eliminatoria hacia Qatar 2022, a Almirón en Asunción, ese codazo que le deja, eso es roja de todas maneras. Porque eso es agresión total. Pero en este caso, Araujo está disputando la pelota. O sea, yo creo que no hay intención de Araujo por partirle la pierna, porque si le llega a dudar un poco más fuerte, le parte la pierna Schaffelberg de todas maneras. Araujo toca la pelota, y la pierna, pues con, obviamente por inercia, se le va. Y le da en la tibia, o le da en el costado de la pierna, a Schaffelberg, y no lo parte de milagros, es verdad, pero yo no creo que sea para roja, por el simple hecho de que hay un balón de por medio, y la intención de Araujo en todo momento fue jugar la pelota. Pero en fin, Mario Escobar, el árbitro guatemalteco, guatemalteco, ¿decide expulsarlo? Bueno, yo no voy a decir nada. Esa jugada cambió el partido totalmente. Cambió el partido, porque a partir de ahí Canadá se empieza a crecer. Pero Canadá, y esto no lo digo de picón, no lo digo de mala leche, a Canadá le falta definición. O sea, Canadá ha tenido varias, que por impacientes, por tener las ganas de golear a una Perú, que estaba en un pasaje del partido, donde tenía pura incertidumbre, por una ansia de golear a Perú, Canadá se ha perdido varios goles. Pero se los ha perdido, es que no cuentan ni como ocasión. Centros a nadie. O sea, Larín y David no estaban en el área. Bueno, David jugó un poco más retrasado, jugó un poco más de creador. No le he visto mucho a David en el área, a que sí he visto más a Kai Larín, la jugadora de Mallorca. Pero cuando se entraban, nadie podía rematar esa pelota, porque no había nadie en el área. O sea, tácticamente Canadá en ataque, ha jugado de manera horrorosa, y repito, no lo digo de picón ni nada, porque, si bien estamos eliminados, hay que sacar conclusiones muy positivas del partido de hoy. O sea, con el partido de hoy, y con la segunda parte de hace cuatro días contra Chile, no sé si le alcanza a Perú para ir al Mundial, creo que Fossett tiene que afinar unas cuantas cosas, pero deja mejores sensaciones de las que teníamos después del partido contra El Salvador. Creo que eso es innegable. Pero en fin, después de ese pasaje de incertidumbre del equipo peruano, Fossetti mete cambios. Esto fue justo después de la expulsión de Araujo. Entra Santa María, evidentemente, y entra Brian Reina. Brian Reina, que todos los pedíamos, y la verdad Brian Reina no tuvo un partido muy bueno que digamos. No lo digo de mala leche, ni porque prefiero a Grimado, porque es de Cristal, porque bueno, yo también quería Brian Reina. La verdad no tuvo un partido muy bueno, es lo que hay. Santa María, un partido muy correcto, la verdad que defensivamente Perú, pongas a quien pongas, te va a cumplir con Fossetti. Reina, mal. No entró bien Brian. ¿Quién más entró? Luego entró Paolo Guerrero. Para fijar marca, lo es típico, ¿no? Fija marca, van dos defensas de Canadá con él, y Paolo lo único que tiene que hacer es pivotear la pelota. Y aquí es cuando aparecen dos figuras muy cuestionadas en la selección. Bueno, aparte de la de Paolo, que hay gente que no lo quiere, me uno. Que son Cristian Cueva y André Carrillo. Los dos han entrado. Tengo en una frase, o sea, una frase para cada uno de ellos. Cueva se nota que no está al 100%, pero aún así tuvo la más clara de Perú junto a la de Pedro Quispe. En el 91, que crepó hace un tapadón, creo que incluso mejor que el tapadón que se hace contra Quispe. y Carrillo obviamente no está en el nivel que le conocemos, pero está mejor de lo que mostró en los amistosos pasados. Así que, con esas dos frases, con esas dos declaraciones, una para Cueva y otra para Carrillo, quiero dejarlo ahí. Pero en la segunda parte, cuando ya sale su etapa de confusión, empieza a jugar mejor. También porque Canadá lo tiró todo atrás, todo atrás, y bueno, hay que hablar del gol. Ya me estaba yendo. Hay que hablar del gol. Y esto es un error de Perú, de los jugadores, no de Fossati, de los jugadores. ¿Cómo te vas a ir todo adelante cuando te han expulsado a un jugador? O sea, te estás regalando básicamente una contra con Schaffelberg, que repito, fue el mejor jugador de partido de lejos. Conduce por la izquierda, se la da David, que está completamente solo y en el mano a mano define contra Galese, espectacular, 1-0 para Canadá y ahí termina el partido. ¿Por qué? Porque Canadá se tira atrás, Perú no es que empieza a jugar mejor, pero jugó bien, pero no es que a partir de ahí empiezo a jugar mejor, es que Canadá se tira hacia atrás y Perú empieza a llegar y a llegar y a llegar. Ahí tiene la de Cueva, la de Paolo, que es otro tapadón de Crepó, el tiro libre, y Perú no tuvo más. Pero bueno, quiero hablar del partido de hoy solo, o sea, porque podría hablar de las sensaciones que me deja la selección, porque sé que contra Argentina no vamos a jugar ni cagando como hemos jugado hoy contra Canadá. Pequeño spoiler, la sensación que me deja el equipo de Fusati es bastante mejor de la que creo que el hincha promedio de la selección se esperaba. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por haber comentado hasta este momento y dime tú qué opinas de Perú del rendimiento de hoy que es lo importante al fin y al cabo, pasar a cuartos estaba en segundo plano, pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios que te estaré leyendo y respondiendo. Así que nada, esto es Fuller Relativo en tu canal después favorito. Chao, chao.